Tercera partida, Valdeporte, Pozuelo. Cabe mucha partida, Manolo va a que calienta. ¡Buena! ¡Buena! ¡Bien! ¡Bien, Miguel Ángel! ¡Bien! ¡Vamos! Y que fuera del Atlético. Uno, tres. Uno, tres, sí. ¡Venga, venga! ¡Bien, chicos! ¡Venga, venga! ¡Bien, chicos! Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Dos, tres. Esa es la buena Si se la jugará, espérate que coja en el sitio Mira ahí tienes una del Miguel Ángel ¿Se la ha jugado el Miguel Ángel? Si, que sigue Toda el Miguel Ángel que le revientan aquí 4-5 Aquí está el presidente con el camarote Se ha sacado muy bien Sigue, sigue, sigue Venga, actúas lo tuyo Este ritmo lo aguanto toda la partida Aún le va a meter un porrazo, sí Míralo 6-4 Pasa, Julián, no pasa nada Siéntate aquí Que por culero es el Joaquín también Es un por culero Qué bonito, Manolo Venga, si tienes hueco ahí, ¿eh? 6 iguales Vamos, Miguel, que está bien Más no lo que se pone en chaja No, que es que este frontón es muy urgente 36 metros para estar abajo y arriba Fuera Mucho, Miguel Yo sé lo que pasa Cuédate los tiempos, ¿eh? Venga, que es la hostia El tiempo, el tiempo Que estés con el tiempo No lo sientes, en serio Ahora es mañana Mañana cuando coja el tejado Mañana tejado el galito Pero bien Atrás 7-6 Es como Marcelo, como Roberto Carlos Ya se quedaba ahí Es como Marcelo, sí Marcelo, ¿qué? Me parece que lleva un par de años en el club Pero ya, 40 Eso hace daño, eso hace daño Venga, hay que pagar ahora Eso es, eso es Pero lo tiene muy bien Esa es jodilla No, mira, mira Vale No, la partida es muy dura, ¿eh? Tienes tú Yo lo veo que ganamos, ¿eh? Vamos, sigue, sigue Yo lo he visto, buena, ¿eh? Sigue Eso es Yo lo he visto, buena, la verdad Cuidado y temporalidad se rayan los Bien Buena Arriba, arriba Y claro Bien, bien Lo he visto La partida larga En mi directo, la partida así Es lugar para él ¿Para el otro también? Sí, sí, sí El otro también para allá Eso es Eso es Bien, chicos 8-6, ¿eh? ¿No? Un poquito de azul 8-6, tío Ahí, Manolillo Ahí va Ahí la tiene Ahí la tiene Jógate Está mejor Está mejor ¡Vale! Mucho, Miguel Esa es una doble, tío No doble, ahí Es que esas son dobles, tío Te tienes a la izquierda Me voy a bancarle duro Más cabezón que la hostia Ahora verás, tú Ahí, ya Se ha papado Cuidado Tira, tira Bien 7-8 Los pingüinos van a salir De un momento a otro Detrás del frontón Ay, qué buena Ya, ya, pero ya le mueve Este frontón Los kilómetros al final Ahora, si la metes abajo Entra ahí, Manolo Eso es Ahí, de lástima Bien, Manolo Otra vez, Manolo Y pasa que estos frontones Están largos Son así, tío Ahí va ¡Va, buena, va, buena! No, lástima 8 iguales No, lástima 13-10 A Miguel le va a gustar Porque ya está Sazas largas No, lo que tiene que hacer Es bajar Joder 15-10 Qué frío, tío Sí, estoy ladito 15-10 Te vamos a molestar pasando Pasa, no te preocupes Si fuese esto Telecinco Me molsaría Pero como esto es lo que es Es decir, que Vamos, Miguel Ángel Ahí la tienes Aquí siempre hace mucho aire, ¿no? Sí Mucha buena Bien Hoy va Sí 13-15 13-12 12-15 12-15 Deja el pedido, coño Que si luego se ocupan Mil megas 16-12 Da igual, no son míos ¿Pero dónde los probáis luego eso? Eso se lo pasa a Manolo A Club Rivas Y lo mete luego En la página de Rivas Pues si pesan mil megas ¿Cómo lo mete? Pues yo que sé Lo mete, ¿eh? De arriba Ay, Manolillo 7-2 Qué pena, tío Joder ¿Estás bien? Pues sí Tomarás un poquito tú, hijo Yo Que chago en la leche Pero cómo eres así He colaborado con los compañeros No, no, no 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 No Venga, 13-17 Mala, mala Venga, respira, respira Manolo 14-22 Ahí Ahí Eso es fácil Pocar el pasillo Venga, chicos Venga, eh 15-22 Venga Empieza por el suelo Qué buena bola Abajo Vale, vale No 36 metros delante O sea, adelante Eso Es algo apajo Lo que es un puto vago Esa Está doble, eh Qué doble tenía Sí, pero Lo que tenía No piste ahí Espera por aplicarla Está de forma Se ve muy bien, eh Luego te metes ahí O sea, bueno Bien, bien Vista Es el cabrón, colega Sí, sí Ha jugado bien Ha jugado muy bien Bien, Manolo Eso es Ahora Tiene otra Eso es Eso es, Manolo Claro, tío Dí que sí 17-23 Venga, Manolillo Venga, hásela Qué buena, Manolo Buena, Manolo Señor, Manolo 19-23, ¿no? 9-3 Saba buena, también Uy, qué buena Ya he sacado, Manolo Sí, calambordoso, eh Tú contabas con un zapatero Pero vamos, eh Contabas tú El otro día Digo, mira, este cenizo Si, estáis locos Dijiste, no sé qué dijiste ¿No? No, no, no Estáis apañados Estáis apañados Ah, sí, sí Esa queda corta Venga Claro, claro Claro Vamos 21, ¿no? O 20-23 21-23 A ver A ver Esa que va a ser bonito Se mete Claro Es que Un mal saque Te lleva a eso, tío Claro Pero bueno No le corre, ¿no? Venga, Manolo Bien, Miguel Ángel Dice Dani Que no se dice nada Hasta el final del punto Dice Dice Joaquín Que Dani es un tamagotchi Exactamente Claro, esta gente de honor Que, claro Son seres superiores El honor que tienen De ser tamagotchis El eléctrico está falto Es lo que está Dani Está falto Tiene el revés muy bonito El chaval este Sí, sí La del Precioso No hace casi esfuerzo, ¿eh? Tenga cura Igualito que el Miguel Ángel El Miguel Ángel Que le das un hacha Y hace lo mismo Estamos en silencio Estamos comparando La técnica libre La técnica de revés De uno y de otro Estaba comparando El hacha de leñador Con la segadora Qué buena bola Y lástima Un poquito más larga Ya, si baje Uy, o sea, complicado Me he bajado una bola, ¿eh? Porque hay bola que la pueden bajar Fíjate esta bola El daño que hace esta bola Sí, Miguel es duro Esa jodía también Arriba Fuera Qué cinta los sois, coño Gilipolletes Lo mismo lo he dicho yo 26-22 Loco no lo ve nadie Pero quién va a ver Sí, tú lo ves Luego tú lo ves Yo qué cojo No voy a ver Se lo pones a la señora Remy Que te da tu mujer Que toma Lástima Con lo que corre la bola O sea Si la ves que va a ir limpia ya No, no, claro Pero el fagero ya Juega en ese punto Juega en el 5 En el 6 En el 7 Juega él No, venga, venga Seguimos 28-21 Claro, pero nosotros Nosotros nos está igual también Es que este frontón Al final te castiga mucho A ver, Manolillo Venga Ay, Manolo No mata tampoco Ninguna Ni granja El que suele 29-21 Ahí va Qué buena va esa Abajo va alguien con coño A mordió A mordió, a mordió, Miguel 31, ¿no? 31-21 Venga, Miguel Un poquito más Vamos a hacerlo a 25 Venga Claro, no sé Es que esa bola Es que delante te cae la bola Claro No, tío, así Es que delante te cae la bola Muy arriba Esa viva Muy bien Sí A ver, digamos Venga, esta, ¿no? No sé, listo Tengo que jugar, ¿eh? Contra la mancha Aún sin entrenar Pero duermes todos los 7 días afuera O como De punta a punta te vas Bien, Manolo Eso es ¿Y qué vas a pasar? Bueno, a ver Si, aparte tengo cosas Bien, Manolo Todo bien Este lo sabes Estás jugando, Miguel Esa bola, sí Esa bola es para abajo Esa bola es al rincón Sí ¿Quién? ¿Abdel? Ya jugamos bien Sí Abdel, Abdel Abdel, ¿no? Ah, de la raqueta Aquí Que hay que encuerda la raqueta 25-31 Cuidado, aquí 25-31 Nos ponemos con 28 Que puedes todo dar otro aire Búscala, Manolo Búscala Sí Eso es que a lástima No, no, ya va bien Ya va bien Se delante en un subaño Pues no tiene necesidad Pues si va 5 arriba Puedes bajar Ponernas atrás Venga, venga Venga, Miguel Que está muy bien Venga Venga, hostia Vamos, Manolo Me cago en la leche Venga, Manolillo Vamos a aguantar el punto Venga Manolón Más que Manolillo Manolón Buen saque, buen saque, buen saque Esa búscala Rincón Que baje por allá por lo menos Eso es Eso es Que corra Eso es Manolo Claro Ahora para atrás Atrás También vale, eh Joder, Manolo Qué bueno 28, hemos dicho 31, ¿no? Sí No, pero está bien Porque son golpes Le ha quitado el jacuero también, eh Vale, vale Bien Esa va para abajo Bien Si se callara Sí Eso es Qué bien, Manolo Qué bien, Manolo Qué bien, Manolo 29, 31 Está la partida bonita Buen saque, Manolo Joder, cómo le corre la bola con la izquierda a este hombre, de verdad Buena, buena Entra ahí Es que la bota falta mucho Mira, mira, el pega Qué bueno Esa va buena también Joder, qué suerte Qué suerte Una CBR Yo maleta no de Juanjo Y es que le digo Si, claro, que si Ahí cabe el El Gonzalillo le metes ahí Este es como la película de Ocean Eleven Que sale el chido de dentro ¿A que sí? Sí, sí Jógate la Manolo Ahí Bueno, así, hombre Claro, al 3 o al 4 Ahí ya está la partida Ahí ya puede estar Jógetela Qué bien la pega de revés el chaval Esta le cuesta más Está por medio del otro también Es que adelante es jodido Y a esta frontera es jodido Joder, adelante Te cae la bola muy alta No te verás que te viene Lo que A ti tienes tiempo a prepararte Para el golpe Pero es que adelante Te cae la bola de arriba Y es que te cae un balón No, aquí te dice Joaquín, cómo se ríe Esto es de Tudela No quieres seguir la tele Verás tú ahí Va a salir pero bien Eso es Claro, que baje Claro Ha jugado muy bien Miguel Ángel Las cosas como son Eso es Manolo Venga Miguel 31-34 El momento Manolo A ver, saque con un poquito de suerte Que si muerde No, pero no está mal No está mal Buen resto Buen resto Es que tiene lo que cae en el dono de arriba Se habló bien a la arriba No viene con fuerza Pero Pesa como la leche Eso es Uy, te has confiado Y ahora una bola para atacarla Eso es Venga, respira Qué buena va No se ha jugado una bola Miguel Ángel Con lo que mata No se ha jugado ni una bola Me cago en la puta Joder Qué pena 32-34 Venga, venga Ahí se muerde Podría morder No Ya, ya Pero yo pensé que si iba por mucho para arriba Bien No, no Está ahí con todo Manolo va a hacer No, hombre No